La frase es la de siempre, la próxima morará. Atención, le pega a Rojas, entró pasado, Mateo quedó el comezazo, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Lobo! ¡Baldo! Barzottini a los 13, a los 13 minutos se elevó, se suspendió, dijo vamos a invadir. Invadieron el área, uno a uno Barzottini de cabeza. Soler, digo, uno a uno. Tenía buen jugador, Gimnasia. Innecesaria la falta de Corbanán.